Márcame la piel Insiste si me quieres convencer Que acariciando el aire Tendrás en mi mirada una respuesta para ti Márcame la piel Insiste si me quieres convencer Que no todo es perfecto Que si te equivocaste Ya no sabes si morir en el intento Siempre es así No es cuestión de amor Siempre es así Juega en mi sudor Mi corazón Puede aguantarte Y me convences Cuando quieras que te piense Márcame la piel Márcame la piel Márcame la piel Insiste si me quieres convencer Que no todo es perfecto Que si te equivocaste Que si te equivocaste Márcame la piel Márcame la piel Márcame la piel No es cuestión de amor No es cuestión de amor Siempre es así Márcame la piel Márcame la piel Márcame la piel Márcame la piel